Cuando a mi me preguntan si a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo le contesto que a Cristo Al que endulza mi alma con sus bellas acciones Al que en las buenas y malas me muestra cariño Sublime, eterno Para el que está a mi lado Dándome consuelo, amor y cariño Para el Dios de lo alto Que en todo momento está a mi lado Para mi fiel compañero y amigo Que el destino quiso que yo fuera su hijo Para el Señor de señores Que está por encima sobre todas las cosas Para mi Rey Jesucristo Que se entregó por mí en la cruz del Calvario Sigo adelante adorando a mi Cristo Condoniendo alabanzas Y para Él sea su honra Me siento contento y muy respaldado Porque mi Jesús Porque mi Jesús Está a mi lado Y claro que es para mi Cristo Para el Señor de lo alto Que en todo momento está a mi lado Para mi fiel compañero y amigo Que el destino quiso que yo fuera su hijo Para el Señor de señores Para el Señor de señores Que está por encima sobre todas las cosas Para mi Rey Jesucristo Que se entregó por mí en la cruz del Calvario Sigo adelante adorando a mi Cristo Componiendo alabanzas Y para Él sea su honra Me siento contento y muy respaldado Porque mi Jesús Porque mi Jesús Está a mi lado ¡Gracias! 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 Gracias.